Hola a todos, bienvenidos a un video más de PokeMMO aquí en su canal Toxic Games El día de hoy traemos, creo que es la última vez que va a jugar equipito random, bueno troll Ya llevamos mucho rato jugando equipito troll, por lo que creo que después de eso si va a empezar a tomarlo un poquito más en serio Entonces, el día de hoy que traemos, traemos a un Cloyster pero no es pulina, aunque también es hembra, no es pulina Con hierba blanca de naturaleza modesta, pa' que lo sepa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros nos fijamos en las estadísticas bases de Cloyster Digamos la diferencia entre ataque y ataque especial son apenas 10 punticos Y como Rompecoraza le duplica lo que viene siendo el ataque físico y el ataque especial Pues entonces la verdad es que está bastante chévere, chéveroncio pues traerlo con Rompecoraza, ¿cierto? Y aparte con hierba blanca, ¿por qué? Porque hierba blanca lo que hace es que cuando nos bajan las características nos las dejan la normalidad Pero, si no fuera poco, sino que además también Específicamente este Cloyster está entrenado en lo que viene siendo 2-5-2 PS, 2-5-2 ataque especial ¿Para qué? Para que aguante muy mucho por lo que viene siendo el lado físico Porque él tiene muy, 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 pero que muy buena defensa Pero lo que no tiene es vida Entonces le metimos la mayor cantidad de vida posible Y a ver si podemos aguantar unos buenos, unas buenas vergas vergantiles Y en vez de traer la banda Focke hoy siempre pues traemos la hierba blanca Y que empiece a reventar, digamos de una buena manera ¿Qué monster le tenemos? Fácil, Surf, Rayo Hielo y Poder Oculto Stab, Stab y para los Scissors Por eso sobre todo la hierba blanca Porque contra un Scissors le aguantamos bien lo que viene siendo Puño Bala Si no tenemos la defensa bajada Y ya Rompecoraza para empezar a limpiar Vamos a ver qué tal se va a dar el equipito Bueno, ya encontramos combate muy, pero que muy rápido Así que vamos a ir viendo qué tal va pilotando Esto no me gusta mamá A ver, voy a empezar directamente con Cloyster Cosa que salga lo que tenga que salir, papá A ver, probablemente vaya a empezar este Parcery Waffer Pero cuando le saque Cuando le saque a Cloyster y me le tire una Rompecoraza Este hijo mío lo... Empezó con Serperior este hijo de la gran puta Empezó con Serperior este hijo de la... Estoy a spamear y no echar gota Así que voy a sacar a Keroui porque probablemente sea el que tiene la puta mierda esta de deslumbrar Y no quiero que me deslumbre el Anastasio No, tío, lluevehojas, pero sí que hubiera sacado a Rafiki, pero instantáneo Sí que hubiera sacado a Rafiki, pero instantáneo Ah, bueno, qué mal vamos a hacer a la vida ¿Teleport? Y me pega los dos lluevehojas, hijo mío, pero... Báñese Báñese Qué asco Qué asco Bueno, Rafiki, como usted no le aguante lo que sea que vaya a tirar esta mierda Nos fuimos a la Burger Hungry Burger Ah, no, yo soy más veloz Eh, ¿qué me aguanta un enviteigno? Nada, enviteigno y a cagar Enviteigno y a cagar Enviteigno y a cagar Lo cambia, obviamente, de haberme tirado lo que venía siendo un ida y vuelta Ojito que ese Gyarados Ese Gyarados tiene lo que viene siendo intimidación Ahora, ¿tendrá Danza Dragón o tendrá alguna otra mierda? Uf, que si le quité, hijo mío Yo voy a sacar a Ricitos de Oro Y voy a traerme un volteo cambio ¿Por qué? Porque me puede sacar a Serperior Podría sacarme a esta cosa Pero también a Serperior oliéndose lo que viene siendo el Fuego Fatuo Entonces no me interesa mucho No me interesa mucho que me vayan a partir el Anastasio de esa manera Así que volteo cambio Y como vaya a sacar esa puta cosa a la mierda Ah, perfecto, saca a Chansey Me parece muy, pero que muy bien Y ahora Eh, como para que se asuste un poquito Como para que se asuste un poquito Lo va a sacar a Cloyster Pero directamente Ya, 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 ya Directamente De lo que viene siendo ya Ahora ¿Qué me interesa con esto? Matarle al menos un Pokémon Si le mato al menos un Pokémon Yo ya me quedo tan pancho de la vida Eh, Teleport probablemente Saque mi Agui Simple y yo miro a ver cuánto Le quito de un Surf a más dos Tramparrocas Vaya hacia la mierda Puta gorda de mierda O sea, me traigo O sea, ¿dónde esta mierda hubiera sido un Cloyster físico? Ya me lo hubiera culeado a todo el equipo Ya me lo hubiera culeado a todo el puto equipo ¿Quién deja quién en su sano juicio Dejo una chansi frente a un Cloyster? Y con una rompecoraza ¿Qué me estás container? Mejor dicho Mejor dicho Esto es pa' mear y no echar gota Y de una vez lo digo Y una chansi con pantalla luz, ojito Y ahí sí va a sacar algo Y si de mierda Ah no, a Serperior, ok Serperior, yo creo que usted ni de puta coña Me baja de un puero oculto fuego Eh, pero ya estoy indignado Ni que hubieran sabido que me está entrenando Un puto Cloyster especial Por oculto, eso no me debería matar Ni en esta vía, ni en la otra ¿Qué? No me lo podría yo putamente creer No me lo podría yo putamente creer No me lo podría yo putamente creer ¿Qué putas me estás contando? El acabose El acabose El acabose Ay, Jesucristian Pero bueno ¿Qué más le vamos a hacer a la vida? Solo podemos llorar Solo nos queda llorar Solo nos queda llorar Ah bueno Y no querrás de pronto De casualidad Una puta hidrobomba En el estacio Hijo de la gran puta 54 Me gusta ese damage Ay, qué mal momento Para no haber traído a Venga 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 Venga, 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 venga Venga, venga Usted tiene protección de casualidad O no O no tiene protección de casualidad Yo por saber Yo por saber no más Y lo cambia Hola señora Chansey Mi hija de la gran puta Tíreme las trampas rocas que quiera Ahora Esta puta partida Depende de Esta puta partida Depende de Que Serperior No me debería bajar De un llueve de hojas No más No me debería bajar De un llueve de hojas Gairados Me parece muy Pero que muy bien Señor Gairados Listo Hijo mío Que lo sepas Que yo tengo más velocidad Base que usted Y soy alegre Y estoy a más tres Así que a usted Una imagen Tiene que picarle mucho En ese anastasio Claro que sí A chuparle hijo mío ¿Cuántos son Y cuántos quedan? ¿Cuántos son Y cuántos quedan? Bueno Este carechimba Sí que debe ser Más veloz que yo Pero Soy entrenado en salud Por lo que no me debería De matar Espero y aspiro Por favor Espero y aspiro Por favor Que no me vaya A mandar a cagar Hijo mío Hijo Mío Gallardo Listo señor Gallardo Cómase un terremoto caliente Yo creo que le aguanto Yo creo que le aguanto A no ser que sea No sé Bueno Si es bander Soy más veloz Maravitupendamente Fantástico de la vida Uf Qué alegría me da Este Glyscore Qué maravilla De Pokémon Es Glyscore Atacante Eh Chansey No sé No sé usted Qué va a hacer Pero yo voy a tirar Otro avance a espada Y me le subo A más seis Y usted Haga lo que quiera Hacer Ahora no sé Tiene 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 Pantalla luz No quiere que le tire Por el lado especial Ok A más cinco Yo creo que usted Se debería morir De un terremoto Hija mía Uy ¿A quién sacó? Wisin A la mierda Te vas chaval A la mierda Más absoluta Te vas A la mierda Más absoluta Te vas Bien Me gusta Eh Bueno No me debería De matar Bajo ningún Concepto Sin haberse gusteado No pero casi No Pero casi Que hijo de puta Daño me metió Una cosa Perfecto Ahora Soy más veloz Que Si soy más veloz Que esta cosa Entonces vamos bien Entonces vamos bien Hola Ex cacadril Eh Te lo empotro 100% Y a cagar Me gusta y me sirve ¿Cómo? ¿Qué manera De limpiar Tan satisfactoria? ¿Qué manera De limpiar Tan satisfactoria Este hijo De la gran Puta Yo todavía No me la puedo creer Que me tire un rompecoraza Enfrente de una chancy Y deje la puta chancy Y deje La puta chancy Yo todavía Como que no me lo puedo creer Yo todavía Como que no me lo puedo creer Amortiguador Y se va a quedar Hasta el infinito Y más allá Bueno Bueno ¿Qué me piensa tirar? Contador ¿O qué? 73 Ok Listo Pantalla Pantalla Luz Ah hijo Mío Pero bueno Mejor que no se rindan Hasta el final A que dejen pasar El tiempo Así que yo Agradecido con el de arriba Quería mostrar un Pokémon Y terminé mostrando otro La verdad No me disgusto No me disgusto Para nada Bueno Vamos a ahogarnos otro Combatico A ver qué tal Nos va Claro Si me acuerdo De cómo pincharle El PvP Muy maravilloso La vida Podría ser Tan 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 Perfecto 47 segundos Volvemos cuando Encontremos Combatico Bueno Estamos a punto De empezar Lo que está siendo El segundo Combatico del día Así que vamos a ver Qué tal nos va a ir Vamos a ver Qué tal nos va a ir A ver A ver Hay una cosa Que cabe aclarar Y es que Que me puedo cagar En su puta madre Como que un Team Lluvia Con Con Peliperdo Bueno Bueno Relajémonos Pensemos en la vida Vamos a sacar A Rafiki Digamos Un ida y vuelta Porque probablemente Quiera sacar a Zapdosfiro Ah no Sacó a Peliper Pero instantáneo Pues Pues ok Ahora Qué estoy viendo yo Que el ParceriWafer No tiene lo que viene siendo Ningún Pokémon De tipo Tierra Por lo que yo podría Abusar mucho De lo que viene siendo Ida y vuelta Luego Ricitos de Oro Voltio Cambio Y le jugando Básicamente así Y le Básicamente jugando así Así que No me disgusta La verdad Está bien Está bien Y me quema Claro que sí Hombre ¿Por qué no me tiro Otra cosita? ¿Por qué no me tiro Otra cosita? Vámonos a la mierda Oh Que perdió la lluvia Tan rápido Pues Gracias Bueno Qué más le vamos a hacer A la vida Qué más le vamos a hacer A la vida Entonces Cambiemos A lo que viene siendo Keroui Para el TP Venga Que es que acá Tenemos un severo Problema Problemoide No Prefiero sacar a Rafiki Para baitearlo A que me saqué A Kindra Y ya poder sacar Chansey Y tirar TP Porque como saqué a Chansey Me saca esta puta cosa De acá Y me pueden estar Cagando en la boca Bueno Igual lo saco El Cacorre Pueblo Este Esta cosa Me desinstaló El Windows Así que saquemos A Ricitos Dior Otra vez Mientras se le va cayendo La lluvia Mientras se le va cayendo La lluvia Cascada De sexy Sexy Bueno Mijo Usted es más veloz ¿Pierre Sweet sirve? ¿O pensó que le iba a cambiar Directamente? Estas espero Consumiendo unas cosas Bastante desagradables Perfecto Se fue a la Burger Cangre Burger Ahora Solo le quedan Atacantes especiales Y Crobat Que no sé si sea el Wall No sé si sea el de Mofa Así que yo voy a sacar A Chansey Y vamos a ver Que es lo que Y vamos a ver Que es lo que Sacó a Crobat Por lo que muy probablemente Esa puta mierda Tenga Mofa Así que saquemos A Gliscor Y aprovecharnos Para Para Envenenarnos De una vez Ah no Veneno X Pues Pues Ah Es que esto Muy probablemente Sea un equipete De historia ¿Cierto? ¿O no? A ver Yo creo que ya Se le debería caer la lluvia ¿Cierto? ¿O estamos consumiendo cositas? Zap dos Firo Esa cosa tendrá que Poder oculto Puede ser ¿Se le cae la lluvia? ¿O no se le cae la lluvia? Me cago en su puta madre ¿Qué me irá a pegar esta vaina? Eh Nada Yo le voy a pegar una imagen Y que pase lo que tenga que pasar Ahí tiene poder oculto Esta puta mierda Ok Ok Se puede caer la puta lluvia De una vez Por putas todas ¿O no? No Acá no sabemos ¿Qué es eso? ¿Qué puta lluvia más eterna? Bueno Y de vuelta Y nos vamos a la mierda Ahora Ir a tirar bolt Yo cambio Yo que sé Lo único que sé Es que Eh Crobat si me vuelve a tirar Si no es el de Mofa Creo que tenemos Una ventaja importante Uh Truano Truano Y me paraliza ¿Cómo no? Por fin dejo de llover Gracias No se paralice Me cago en su ramil Putísima madre Eh No sé ¿Un pájaro asado puede doler de esa cosa? No tengo ni puta idea Ah que también tiene persecución Pues ok Pues ok Pues ok ¿Qué más tiene hijo mío? A ver Persecución Eh Veneno X Pájaro asado Probablemente Me va a tener un danza espada Zab 2 Firo Usted no tiene poder oculto Usted no tiene poder oculto Fuego Bueno Puede que tenga onda ignea Quizás otra Trueno Puede que tenga onda ignea Yo igual voy a pegar un ataque rápido Listo A ver cuánto le quito A ver Cuánto le quito Perfecto 51 Es el atacante Obviamente Falla el trueno Me gusta Gracias hijo mío Chúpesela Y váyase A dormir y a descansar Váyase a dormir y a descansar Perfecto A chuparla Punto con Me sirve Ahora ¿Qué puede sacar? Puede sacar a este O a este A cualquiera de esos dos caballeros Por lo que Por lo que Eh Ojito al mato Ojito Crobat Usted tiene algo de tipo fuego No tengo ni puta idea Pero yo me voy a tirar Bueno yo me tiro otro Danza espada ¿Usted cree yo que lo iba a cambiar Hijo mío? Estás consumiendo cositas Muy barbaricas Muy barbaricas ¿Por qué? Porque yo acá le tiro lo que viene siendo un danza espada Y yo creo que a más cuatro Ningún serperior me aguanta un puño bala A serperior Digo a más cuatro Ningún serperior me aguanta un puño bala Efectivamente A chuparla hijo mío A chuparla hijo mío Bien Estamos bien Estamos chéveres Chéveroncios Creo que usted tampoco Me aguanta un puño bala ya O me le subo a más Vamos a subir uno a más seis ¿Quién dijo miedo? Ahora pun Eh Onda ignia Y me manda a cagar Vuelo Pues ok ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a tirar lo que viene siendo una picadura Bueno probablemente sea un equipito de historia Pero este muchacho Uff Pero este muchacho pilota Este muchacho pilota El muchacho entiende cositas Porque fácil no me la puso Bueno No, esta sí estuvo medianamente fácil No estuvo más difícil la otra Que el otro carechismo hijo de puta Que era la oportunidad de que Cloyster brillara O sea ¿Quién putas deja una chance Enfrente de un Cloyster con ropecoraza? ¿Será que le pongo carámbano a esa mierda Por si vuelven a cometer esa osadía? Hijo de puta Kingdra hija mía Yo creo que usted se muere De lo que no es siendo ataque rápido Así que A chuparla.com Nos vemos mañana Nos vemos mañana Va a dejar pasar el tiempo Al parecer va a dejar pasar el tiempo Bueno Qué mal vamos a hacer a la vida ¿Qué más le vamos a hacer a la vida? Por eso es que no mejora Por eso es que está en rango novato Novato ¿Qué mierda era esto? Personaje Va a dejar pasar el tiempo Bueno yo iré a pegar una mía Porque esto igual ya se ganó Ah bueno Se rindió Pensé que iba a hacer otro sinvergüenza Bueno está bien Al menos se rindió Al menos se rindió Bueno Muchachos creo que Eso ha sido todo por el día de hoy Y ahora Visto lo visto de Aristo Creo que Glyce Core va a ser el protagonista De este capítulo Y va a ser esta mierda Pero claro Pero claro El hijo de puta No sé Es que todavía no entiendo Qué fue eso Si me hizo la O sea Piensen ustedes Teniendo un Caesar Era un Caesar ¿Qué tenía? Creo que era un Caesar Teniendo un Wisin Y Cloyster se tira Una rompecorazas En su cara Y teniendo esos dos Ustedes no lo cambian Sino que dejan a A Chansey Déjenme en los comentarios Porque yo soy más perdido Que un warren de la madre O ya se me olvidó jugar esa mierda O yo que sé Qué coño sé No tengo ni puta idea Qué pasó ahí No tengo ni puta idea Qué pasó ahí O sea Yo teniendo a Wisin Que es el counter directo Del Cloyster físico O Caesar Que le pego un puño vale Y a cagar prácticamente Y justo cuando lo llevo a especial Pa' cagarle en la boca A esos dos caballeros No Deja la Chansey Deja la Chansey Yo ¿Qué? ¿Qué? Bueno Qué mal le vamos a hacer a la vida Muchachos En otro momento brillará Pero eso sí Esta cosa va a brillar En algún momento Así que Para quienes quieran ver Cómo está el Gliscor Que es la Gigamar Con el primer combate Que donde no se va por él Yo creo que nos vamos A la Burger King De Burger Básicamente es alegre ¿Por qué? Porque esta cosa Tiene una velocidad Bastante decente Básicamente la misma velocidad Que Lo que viene siendo Darmanitan Lo que nos va a permitir Lo que nos va a permitir Es más Si lo ponemos aquí Ah bueno no Este va a tener más velocidad ¿Por qué? Ah no Pero si lo miramos en la Pokedex Ahí sí que avance La misma 95 Entonces si lo hacemos alegre Eso hace que superemos en velocidad A Garchón firmes Y Por ejemplo A Hydreigon Modesto Y cositas así por el estilo Incluso Pokémon de base Bueno Si superamos a Garchón Pues todo lo que sea 102 para abajo De velocidad base Le ganamos Desde que no sea naturaleza Favorable a la velocidad ¿Y entrenado cómo? Pues básicamente Entrenado 2-5-2 PS 2-5-2 velocidad 6.2 Como para que aguante Un poquito más por ese lado Eso nos va a hacer aguantar Ciertas vergas Bergantiles No absolutamente todo Porque no es Full 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 wall Pero sí que sí Va a aguantar una que otra cosita Y Nos va a permitir Por ejemplo En turno limpio Pues confiando Que el enemigo se crea Que somos el set de danza espada Y esas mierdas Perdón El set de protección Tóxico Y esas mierdas Pues nos da para tirarnos Una o varias danza espadas Y ya básicamente Terremoto por staff Colmillo hielo Para los dragones E imagen Que lo que hace Lo que hace es que duplica La potencia Si sufrimos un problema de estado Y con la tosisfera Pues nos vamos curando Gracias a la habilidad antídoto Así que la verdad Bastante chévere Chéverón si me parece Y la verdad Se la giga marcó Para quien quiera ver Pues cómo está Pues entonces ya les mostré Naturaleza alegre Entrenamiento 2-5-2 PS 2-5-2 velocidad Y con este move Tendré imagen Danza espada terremoto Y colmillo hielo Para ver si alguien lo quiere probar Pues ahí está Ahí está el todo poderoso Gliscor Listo Y el de Armanitan Pues sencillito El de siempre Pañuelo elegido Pícara Se llama Lady Rafiki Alguien me dijo Que le pusiera Lady Rafiki Porque varios nombres De los que me sugirieron Pues eran de varones Y el de Jine Pues como que no No me llamó la atención Lo siento de Imayo Pero no me llamó la atención Ponerle Jine Pues Lady Rafiki Podría estar bien Pero creo que Este mote va a cambiar En el futuro Básicamente es lo mismo Es 2-5-2 velocidad 2-5-2 ataque Y envite digno Y de vuelta Cabezazo zen Cabezazo zen Porque a veces con la lucha Pues no encuentro cositas que hacer Ni tampoco con lo whisin Entonces Cabezazo zen Fuerza bruta Eso si me dejaría muy vendido Enfrente de lo que viene siendo O un Tyranitar Pero igual si vamos Pañuelo elegido Igual no solemos vender mucho Enfrente de un Tyranitar Entonces Que mal vamos a hacer En la vida muchachos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ay ahora quedó Este Miss Magius por aquí Me mandaron un Miss Magius Shiny Para que usara en competitivo Pero claro Es más Se los voy a mostrar directamente Se los voy a mostrar directamente Eh No era este Este Me lo mandaron para que lo use Muy bonito Eh Le aumenta la defensa especial 4x31 Pero no le dio velocidad Pero no le dio velocidad Hijo mío Metale aunque sea Yo hubiera preferido Que hubiera tenido cualquiera Estas bajita Y la velocidad decente Pero es que esa velocidad Fuf No me alcanza para muchas cosas Aún así Voy a ver Que uso le puedo llegar a dar Listo Así que muchachos Sin más dilación Eso ha sido todo Por el día de hoy Ah Obvio Cabe recalcar que no fue un regalo Me lo presto Para que lo usara en PVP Pero no fue un regalo Listo Para que no se me desesperen Así que muchachos Sin más dilación Eso ha sido todo por el día de hoy No olviden que tenemos Canalcito de Discord Por ahí en la descripción Les dejo el link de Discord Para que se pasen Y A ver El grupito de alfas Por si van a avisar alfas O por donde se suelen avisar Los alfas Y también digamos No suelo entrar mucho En los chats De Los chats 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 Sino que suelo entrar En los chats de voz En los grupos de voz Perdón Para hablar y cotorrer Y todo ese tipo de temitas Por si están interesados Pues ahí nos vamos a estar viendo Listo Así que muchachos Sin más dilación Eso ha sido todo por el día Espero que tengan un excelente resto de día Chau chau